Noticias Universal, las mejores noticias. Por primera vez un papa católico se refiere públicamente al genocidio armenio. Este domingo Francisco ha celebrado una misa por el centenario de lo que ha llamado atroz y descabellado exterminio del pueblo armenio. La ceremonia en la Basílica de San Pedro proclamaba también doctor de la Iglesia San Gregorio Dinarec, monje armenio del siglo X. La nuestra humanidad. Nuestra humanidad ha vivido en el siglo pasado tres grandes tragedias inauditas. La primera, que es generalmente considerada como el primer genocidio del siglo XX, golpeó a vuestro pueblo armenio. Los otros dos fueron el nazismo y el estalinismo. Del XX século. Esa ha colpido a vuestro pueblo armenio. Su declaración sobre este genocidio, reconocido por 22 países, podría perturbar las relaciones del Vaticano con Turquía. Durante la Primera Guerra Mundial, los armenios aseguran que más de un millón y medio de los suyos fueron exterminados y unos 600.000 deportados por el Imperio Otomano. Ankara lo considera una guerra civil en la que murieron medio millón de armenios y otros tantos turcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!